¡Vamos! 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 ¡El gas está acercando! ¡Suscríbete! 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 Un enemigo, ahí. UAV enemigo encima. Un enemigo encima. Un enemigo encima. Un enemigo encima. UAV enemigo encima. Un 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 enemigo encima. ¡Viva! 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 ¡V виде enemigo encima! Ahyi. Puedo conducir. El UAV no tiene combustible, volvemos para reabastecer. ¡Suscríbete al terreno! ¡Nos vemos! El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. ¡Suscríbete al terreno! ¡Suscríbete al terreno! ¡Jefe! ¡Necesito tus ojos! Aquí Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? ¡Suscríbete al terreno! 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 ¡Está despejado! ¡Suscríbete al terreno! ¡Ya se está acercando! ¡Trasladando zona segura! ¡Objetivo marcado! ¡Ataquad! ¡Suscríbete al terreno! ¡Aquí Phoenix 3! ¡Recibido! ¡Ataque en camino! ¡Impacto positivo! ¡U.A.V. enemigo encima! ¡El gas está acercando! ¡Necesito objetivos! ¡Enviad reconocimiento! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Entendido! ¡El UAV inicia el sobrevuelo! ¡El UAV no tiene combustible! ¡Volvemos para reabastecer! ¡Menos de veinticinco seguíais en pie! ¡El enemigo ordenado! ¡El enemigo ordenado! ¡El enemigo ordenado! ¡El enemigo ordenado! ¡El enemigo ordenado!